Israel, porque ahora mismo están cayendo misiles en territorio israelí, pero por supuesto Israel, que le declaró la guerra a Jibolá y a Hamas, también ataca y atacó con la operación Viper. Gabriel Zurdo es experto en tecnología, nos va a contar algunos detalles de cómo funcionó esta explosión de los Viper y de los walkie-talkie. Pero también Eric, es un hombre que sabe mucho, es un hombre de la seguridad y que conoce los detalles, está Israel. Lo vamos a saludar también, Eric. Buenas noches para vos, ¿no? 12.37, allá 0.37. Exactamente, buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Bien, quería mostrar algunas imágenes que pude grabar allí y algunas que ocurrieron ahora. Mirá, esto es una niña que pasa con un... A ver si la podemos ver de nuevo, mirá. Una niña que pasa, mirá. ¡Ay, Dios! Con un arma. ¿Viste esta imagen? Esto solamente explica cuál es el escenario que se vive en Israel. Esto es algo común. Esto es algo más común de lo que uno supone, pero es un hecho. O sea, que un chico tenga un arma en la mano, aun cuando no estamos del todo seguro de que es un arma real, puede ser de juguete, la verdad que no lo pude verificar. Esto es en Jerusalén, en una de las calles ahí cerquita de lo que se conoce, como se conoce el Muro de los Lamentos, no es así técnicamente, pero así lo conocemos, y esto muestra cuál es el escenario en Medio Oriente. Es un escenario de guerra, la gente israelí vive en guerra, vive asediada por los terrorismos que lo rodean, es un país bastante chico, que se recorre en cinco o seis horas de auto de norte a sur, que tiene un ancho en algunos lugares de 15 kilómetros, que tiene el ataque de Hamas en el sur, en la Franja de Gaza, el ataque de Jebolá en el norte, pero que están los chiitas, los sunitas, ISIS, los talibanes, todos aparentemente movilizados por Irán. Irán, una superpotencia en esa zona, que tiene negocios con, recordemos, con Rusia y con China. Hola Eric, ¿cómo va? Bien, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, conversamos con vos para que nos cuentes en qué consistió, lo que puedas contar, en qué consistió este ataque, en estas operaciones llamadas Operación Viper, las de los walkie toki, aquí Gabriel Sur nos va a contar detalles tecnológicos, por favor. Mira, la operación, por lo que se dio a conocer hasta ahora, consistió en haber podido introducir dentro del aparato de Jezbolá, Viper cargados con explosivos, que en el momento adecuado, con lo que se llama la técnica del botón, se ha hecho que exploten todos para causar daño a los terroristas de Jezbolá. Recordemos que estos Viper fueron suministrados por Irán y están destinados a las ramas medias y altas del Jezbolá, a diferencia de lo que está haciendo el Jezbolá desde el 8 de octubre, que está tirando indiscriminadamente misiles a la población civil de Israel entre 30 y 80 por día, ayer tiraron más de 150, y esto fue destinado a atacar a terroristas. Para que la gente entienda en términos técnicos de lo que vos estás hablando, Erick, le pido a Gabriel Surdo, CEO de BTR Consulting, especialista en todas estas cuestiones también de Seguridad Informática, que nos explique exactamente cómo hicieron desde Jezbolá para que estos dispositivos terminen explotando, tal como lo explicaba Erick. Son suposiciones por ahora, Agus, ¿cómo te va? Pero la realidad es que en foros y blogs en donde circula información sobre el método, están hablando de pentrita. ¿Qué es eso? Pentrita es un explosivo que en poquísimos gramajes tiene la capacidad de reaccionar, por ejemplo, a una variación de temperatura muy sensible. Como explicaba Erick, aparentemente uno de los mecanismos que se accionó de manera remota fue precisamente saturar las baterías de los dispositivos para hacer detonar la pentrita, que con solo 2 o 3 gramos es un explosivo de activación de detonaciones de bajo calibre. Pero o sea que alguien lo tuvo que poner antes dentro de ese dispositivo. La gran pregunta es qué pasó, o sea, cómo llega esto que estamos viendo en pantalla, que es lo que vos nos explicás, ¿no? Esta sustancia. ¿Cómo llega esta sustancia al interior de esos dispositivos? Esto es tetranitrato de pentaherytritol, pentrita. Sí. La cadena de distribución aparentemente fue interrumpida, no se sabe y probablemente Erick seguramente va a sentir a lo que digo, la inteligencia israelí, si es que fue la autora o la que pergenió la forma en que esto llegó a los dispositivos, probablemente nunca lo declare ni lo haga conocer. Pero todo indica que una empresa de Taiwán, que se llama Gold Apollo, cedió la licencia de fabricación a otra empresa basada en Hungría, en Budapest, que tenía la patente de fabricación. Y en principio es en donde se intervino, mucho tiempo atrás, la producción, el embalaje o la distribución de estos aparatos que son relativamente nuevos. Se sabe que hace apenas 5 o 6 meses se le entregaron a los miembros de Hezbolá. Para explicarlo, recordemos que el líder de Hezbolá, Erick, dijo que no había que usar celulares porque podían ser filtrados por los servicios de inteligencia de Israel. A partir de ahí Israel supo, además con trabajo de inteligencia, bien hechos, claro, que usaban los viper o los boqui-toqui y de ese modo buscó atacarlos y de algún modo este es un mensaje también político al grupo terrorista y a la región, ¿no, Erick? Exactamente. Acá lo importante no es cómo se hizo, qué material exclusivo tenía dentro, cuándo lo pusieron, quién lo puso, porque una operación como esta lleva muchos años, se mantiene en secreto y seguramente las cosas que se están diciendo ahora, algunas pueden ser ciertas y otras son especulaciones y está muy bien que no se sepa porque ese es el trabajo que hacen los servicios de inteligencia y por eso hacen las cosas bien. Ahora, el mensaje es para todo el Medio Oriente, el mensaje es que Israel decidió que la guerra de goteo se terminó, que la guerra como la quería llevar adelante Hezbalá se terminó, Israel toma la iniciativa para que su población pueda volver al norte y pueda estar en paz y este es el mensaje más importante. Correcto, Erick, muchas gracias por este contacto, vamos a seguir por supuesto hablando porque ese es un tema que preocupa mucho, ¿no? Gabriel, un dato más sobre esto o lo tecnológico que nos puedas... Sí, porque esto sirvió para detectar también a gente que estaba involucrada con Hezbalá. Sí, el colateral fue que todos los que sufrieron daños, tanto los 30 y pico de fallecidos que hay como los heridos quedaron en evidencia formando parte de Hezbalá o estando asociado en algún punto a la inteligencia o a la logística de Hezbalá. Pero la realidad, Hugo, es que esto forma parte de lo que venimos conversando ya desde hace dos años. Anterior al 7 de octubre ya habían empezado los hackeos, lo dijo el ministro de Ciberdefensa de Israel, desde el 7 de octubre a la fecha, el mes pasado, 3.000 millones de ciberataques hackearon... ¿3.000 millones? 3.000 millones de ciberataques se recibieron. Hackearon la Universidad de Haifa, la Universidad Ben Gurion, bancos, hasta la página web de... O sea, estamos en medio de un mundo que es una aldea global con una guerra tecnológica y no sabemos dónde. Total. La guerra tecnológica es... hay que tenerla en cuenta. Y la guerra tecnológica utilizada para infundir terror, una de las situaciones más dramáticas, más allá de esto que acabamos de contar, familiares de las víctimas secuestradas que todavía tiene jamás en Gaza, reciben cada tanto coronas de flores. ¿Cómo? En su casa, a partir del robo de cuentas de e-commerce, envían por correo coronas de flores diciéndole, lo lamentamos mucho, pero esto es así. Así, los familiares de las víctimas secuestradas por jamás reciben periódicamente coronas de flores a manos de anónimos. Sí, sí. O sea, esto es parte... digo, me parece importante mencionarlo, ¿no? Ya no existe solamente la guerra que se libra en los campos de batalla con armas como conocíamos siempre, sino también esta guerra informática que tiene que ver mucho con la manipulación psicológica, porque esto de recibir flores, una persona que tiene un pariente secuestrado por jamás, es parte de la manipulación psicológica que tiene, termina teniendo efectos en el curso de la guerra o no. Absolutamente, modificando el humor social y complicando, entre otras cosas, las comunicaciones. Hemos visto también, vos estuviste en Israel, Hugo, pantallas en la vía pública. La masacre fue brutal, no solo por las violaciones a las mujeres, sino por las violaciones a los hombres delante de sus mujeres. La idea de humillar, justamente, es uno de los mecanismos del terrorismo. Esta no es una guerra convencional, no es la guerra de Rusia contra Ucrania, dos estados-nación. Esto es la guerra de un estado-nación contra grupos terroristas, y esto es una preocupación, porque claramente no hay regla de juego que se pueda. Gaby, gracias, como siempre vos. Muchas gracias. Cómo no, un placer. Nos relajamos un poco, Hugo, por favor. Sí, claro que sí, después de la guerra, ¿no? Nos relajamos un poco, sí. Necesitamos relajarnos un poco. Le damos la bienvenida a Rodrigo Porto, que está paseando por la ciudad de Buenos Aires, porque creíamos que iba a llover, todo, y parece que zafamos. Y Rodri te trae...